Fui toda la carrera haciendo lo que podía, ya que no era el motor de correr, era un motor cero. Y bueno, ya la serie demostramos que teníamos un buen auto. Me quejaba un ida de trompa acá en el curbón antes de entrar a la recta. Así que bueno, Emilio y Agus trabajaron, le sacaron ese vicio. Y bueno, ya a mitad de carrera empecé a ver que el día no se me iba. Y faltaban tres o cuatro vueltas y empecé a cortar un poquitito. Y las últimas dos vueltas, cuando freno el frente a la recta, se me va el pedal a fondo. Frené con los cambios, bueno, digo, acá o me voy afuera o me la juego. Así que seguí haciendo lo que podía. En la última le acorté mucho. Y bueno, yo venía pensando y la carrera no se termina hasta que se baja la bandera. Me acordaba del final con Roman en Río Cuarto, que le gane por nada también. Y bueno, cuando yo lo esquivo ahí a limpo no chocarlo, recorre muy muchos metros menos. Y bueno, se nos dio la victoria por nada realmente.